Sonido... Chacha, chacha, changa ¡Canga! Vamos a continuar Este tema nos dice Cuando se quiere Se quiere Que bonita cumbia del Perú Perú de mis amores Cuando se quiere, se quiere Vamos a bailar Era nomás, que bonita cumbia del Perú Cuando se quiere, se quiere Para toda la banda más historiada Malditos Guerreros De San Luis De Huiroyogan Cholula Escucha la letra Cuando se quiere, se quiere Perú de mis amores Esos chamacos El viejo Beto y el Merín Sabrosos Escandalosos Uñas Negras Barrio Chino Ayánzame bien, lindo Barrio de Hueco Chivo Oigo Ramón Rojolá A Cha 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 Changa Mira nomás que bonita cumbia del Perú Salón para activa Mercado de la Merced, puerta 13 Jorge Cobos Para mis amigos de los tacos De la puerta 5 Que sabrosos tacos La puerta 5 De la nave mayor Vamos a comer tacos Esos duendes del Mario 13 Famosos bebés Sipi Colina Cha Cha Changa Cha Cha Changa Ya venimos, ya llegamos Los Tremendos Niños Brothers Ya nos reportamos El Boss Trice Cholito Volado Picari Choo El Mosco El Brun La Reguese La Nechir Gol Hola Cha Cha Changa Cha Cha Changa Cha Changa Perú de mis amores Los Chukes de Cholula Valditos de la 16 De Jesús Cholula Colar Cha Changa Cha Changa Toda la UDG Para los Chukes de Cholula Rica con Cholula Del Barrio Neu de mi Guadalcino El Coco Mascota El Vaca Tejano, Luisito, Pancho Hoy con la Cha Changa Cha Changa Cha Changa Toda la UDG Destructores de Ataño Limón Barca 1 y 2 Yosel El Güero El Choco El Globo Para Juanito Donde quiera que se encuentre Hoy la gente de Portes Gil presente Con el 50 aniversario De la Chang, 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 Changa Allí está el Barrio 13 Zorro, Raco, Curry Cacalas, Velos, Travi, Misa, Diablo Lady El Tío El Duy El Abuelo El Morphy El Boho Trejo El Yusel Duende Richard Chilates Y Márvigo Chang, 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 Changa Cebreosos Para publicidad Sin diseño Sexto Famoso Papá Ay, no, no Se va Ya llegó la famosa Cuca y su chaparra Siempre con Ramón Rojo Villa Se va Esos niños pobres Muñecas sin amor Marisa De San Isidro Que están analizando 50 segundos de la cumbia Que manita, Virgen de Guadalupe Organización Misteriosos Los Reyes de Tiana y Chobo Tiana y Chicolpan Carlitos José Luis Jorjito Dagoberto Ocho Paguetio Berchilanguescord El Cuachubot Jorjito Ganga Están analizando Para los rompecorazones Se va Para almorzos y estipiolos y coronango Mucha salud mi buen Ramón Rojo Rosy Jaime Hermanos Perea El César y la Tierra ¡Gracias! Sobrepasando Los límites del espectáculo Sonido La Changa En el barrio de Tepito